Sí, gracias, colegas. Efectivamente, muy buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la teleaudiencia de nuestra provincia de Granma. Efectivamente, me encuentro en el Centro Integral de Atención al Cliente adscrito a la empresa eléctrica Granma para conocer sobre la situación electroenergética que enfrenta no solamente nuestra provincia, sino todo el país en las últimas horas. Es por eso que tengo el placer de conversar con Leticia Cutiño Sedeño, especialista principal del Centro Integral de Atención al Cliente de la empresa eléctrica en nuestra provincia. Leticia, muy buenas tardes y bienvenida a la emisión de nuestro noticiario en directo. Desde ayer, una situación bastante compleja, Leticia, en cuanto a la generación y distribución de electricidad. ¿A qué se debe esta situación y cuál es el comportamiento que ha tenido en la provincia en las últimas horas? Bien, buenas tardes, muchísimas gracias. Una situación atípica, bastante compleja, que se ha ido agudizando por las horas que llevamos ya sin servicio eléctrico, tras perderse la conexión de la transmisión 220 en Matanzas Antonio Guitera, que repercutió sobre todo el país. Podemos llamarla una avería para que sea un poco más factible en idioma de cliente. Cero generación a nivel de país, todo el mundo oscuro, se están ejecutando labores todavía. No tenemos aún un horario estimado de en qué momento se va a devolver el servicio eléctrico. Lo que sí debe quedar claro es que se están tomando todas las medidas para tratar de revitalizar el sistema electroenergético nacional. Leticia, en la jornada de anoche, algunos circuitos de la provincia estuvieron abiertos, como dicen ustedes, técnicamente, y otros estuvieron cerrados. Y me gustaría comentar también cuál es la protección que han recibido las instituciones de la salud, una preocupación que hoy tienen los amigos televidentes. A ver, en otros espacios a través de las redes hemos comentado la situación. Ayer se creó un microsistema. Un microsistema o sistema de isla no es otra cosa que la generación de varios emplazamientos que se acoplan con un emplazamiento líder que se encarga de regular la potencia, aislados del sistema electroenergético nacional con el objetivo de dar servicio eléctrico a los objetivos económicos y a los servicios vitales. Se le dio servicio eléctrico a la línea del 5110, ahí tenemos enclavado el hospital Carlos Manuel de Céspedes, al circuito 1 y al circuito 2, provisional con los drenes. Está además ahí el ALBA, el respaldo que tenemos ahí en desarrollo. Se le dio servicio eléctrico a este pedacito de circuito Amado Esteve porque nosotros necesitábamos operar el sistema y ciegos y sin servicio eléctrico no podía ser la operación al sistema. Se le dio servicio eléctrico en Manzanillo a la subestación Santa Isabel, al hospital Celia Sánchez Manduley, el hospital psiquiátrico y el hospital Fé del Valle. Fue para todos estos circuitos, ¿por qué? Porque era muy importante que hubiera carga para que se mantuviera la potencia de este microsistema que se ejecutó ayer. ¿Este microsistema estuvo disponible para estos circuitos en la mañana de este miércoles? Desde las 10 y 47 de la noche hasta aproximadamente las 5 y 38 de la mañana, en el momento en el que se comenzó a decidir que el microsistema diésel Bayamo, diésel Manzanillo, liderado por el diésel de Manzanillo, pues transfiriera carga para contramaestres tratando de levantar la carga de renté. No pudo ser posible porque no teníamos todas las condiciones creadas. Había mucha carga de un lado, se estaba vigilando el voltaje del otro lado y no pudo ser posible. En este minuto se está ejecutando un microsistema. Tiene servicio eléctrico Medialuna, tiene servicio Niquero. Los únicos dos municipios en Granma que tienen servicio eléctrico. El microsistema de este momento se está haciendo con el diésel Bayamo, diésel Manzanillo y diésel Niquero. Como líder para regular la potencia está Niquero. Leticia, usted hablaba sobre el voltaje y precisamente en las redes sociales ha circulado de que desconectar los equipos eléctricos e incluso el breaker de las viviendas para evitar que un alto voltaje pueda llegar y afectar los equipos en las viviendas. ¿Esto puede suceder? ¿Está técnicamente probado así que pueda suceder? Bueno, eso fue un comentario que no sabemos de manos de quién surgió. De hecho, llegó al extremo de personas que han desconectado el breaker de la pared. Nunca empresa eléctrica comentó ni difundió ninguna nota que dijera que había que bajar los breakers. Siempre que hay una afectación al servicio eléctrico, por mínima que sea un transformador disparado, por el déficit en la capacidad de generación, por un problema dentro de casa, hay que tomar como medida desconectar los equipos. Como mismo cuando hay una tormenta eléctrica, para protección propia del equipo. Pero el breaker es un medio de protección de la vivienda, que cuando hay cualquier situación, tiende a dispararse. Él baja, se tira. Entonces, si usted apaga su breaker... Por supuesto que no sabe cuándo va a llegar el fluido eléctrico. No, cuando llega la corriente. Y si usted desconecta su breaker de la pared, menos va a saberlo. Lo otro es lo siguiente. ¿Cómo íbamos a saber que íbamos a tener un alto voltaje si no podíamos predecir ni a qué hora iba a retornar al servicio? Y además, revitalizar el sistema electroenergético nacional no va a ser de golpe y porrazo. En primer lugar, están trabajando ya todos los microsistemas a nivel de provincia, dándole la carga y revitalizando la generación distribuida, que son los emplazamientos fuel, los emplazamientos diésel, revitalizando esto. Entonces, ¿qué se le puede dar carga a la generación térmica? Pero, ¿de qué manera vamos a hablar de un alto voltaje si no iban a entrar todas las unidades al unísono? Eso lleva un proceso prolongado. Yo recuerdo una vez que alguien dijo que por qué no apagábamos la provincia completa. Y yo dije en la televisión contestando una pregunta. Si apagamos la provincia completa, perdemos la frecuencia. Y solo nosotros sabemos, por los conocimientos que tenemos técnicos, yo en mi caso que no soy técnica por la experiencia adquirida, lo que nos costaría revitalizar esa frecuencia. Hoy estamos de frente a esta situación bastante complicada, que no tenemos aún la posibilidad de decir que va a durar un momento más o un momento menos. Es decir, que no podemos asegurar específicamente cuándo se puede revitalizar completamente el servicio de la provincia. Y de suceder, Leticia, me gustaría si sería de forma escalonada o se alumbraría la provincia completa. No, eso va a ser de forma escalonada. A ver, no estamos hablando de distribución eléctrica. Estamos hablando de generación a nivel de país. Dos términos completamente diferentes. Diferentes. La distribución está en la subestación Montes Verde. Tenemos distribución en la subestación Polígono 110. Pero dependemos de que haya generación para poder distribuir. Entonces, tienen que entrar poco a poco las máquinas. Se tiene que ir graduando una serie de parámetros técnicos para comenzar entonces a revitalizar ya toda la vida y volver a la normalidad que lo necesitamos porque se va haciendo bastante prolongada la jornada. Leticia, bastante ajetreo se ha vivido durante toda esta jornada, tanto por las compañeras del Centro Integral de Atención al Cliente como del despacho de carga. Coméntanos cómo ha sido el trabajo. Somos una familia. Esta situación del déficit nos ha unido mucho en sentimientos por la realidad que vivimos cada uno como cubanos, porque somos cubanos de a pie, y por la responsabilidad que tenemos de llevar esta situación sobre los hombros. Con una mala noche muy prolongada, una tarde noche muy difícil, cuando vimos y supimos la situación, aún sin tener la información certera de qué cosa había provocado que se había colapsado el sistema electroenergético nacional, pues estábamos en asco tratando de transmitir, en el caso de la operadora de 188, 88, de transmitir a las personas que era una situación que viene a sumarse a todo lo que vamos pasando. Despacho con la responsabilidad, con Geisel además, que a pesar de no pertenecer a la empresa eléctrica, sí pertenece a la Unión, apoyándonos en el tema de los microsistemas, revisando los parámetros, tratando de obtener información, revisando cada cosa importante que para poder transmitir, llevar una información, certera. Y yo le comentaba a una persona esta mañana, nadie quiere hacerse daño a sí mismo. Esto no es algo que provocó la empresa eléctrica de Granma, tampoco lo provoca el país. Fue una situación que ocurrió, ya estaba saliendo el ciclón, y estos eventos climatológicos son bastante traicioneros, los vientos bastante complicados. Y entonces, pues bueno, sufrió ahí el enlace, en Matanza Central Termoeléctrica, Antonio Guitera, en la transmisión 220.000, y estamos en esta situación, que esperamos, podamos salir lo más pronto posible. Bien, muchísimas gracias a Leticia Cutiño Cedeño, especialista principal del Centro Integral de Atención al Cliente, en nuestra provincia de Granma, por las declaraciones para el espacio informativo en directo. En resumen, continúa muy tensa la situación electroenergética en nuestro país, por supuesto, en nuestra provincia de Granma, se mantienen vitales algunos servicios con el objetivo de propiciar la salud pública y la distribución de agua en las ciudades más importantes de la ciudad, y la empresa eléctrica recomienda que no desconectar el breaker, sino más bien desconectar los equipos para garantizar la protección de los mismos. Aún no se tiene un horario determinado para la sincronización al sistema nacional de todas las unidades generadoras de energía, pero sí se hará de forma escalonada en la medida que las condiciones del país y, por supuesto, del propio sistema electroenergético nacional lo permitan. Así me estoy despidiendo, colegas, devuelvo la señal al estudio central.